Es lo que tú no me quieres entender. No, yo es que lo entiendo, güey. Pero cuando le digo, güey, me mandan a verga, ¿qué hago? Si sigue pensando como jugador. Como jugador es cuando tú te pones a hacer las cosas y quieres hacerse. Ahora, por lo menos yo creo que termina el sistema. No, yo como le dije. Yo como le dije. Es que los dos, algo que sí traían a la disciplina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es poderlo. Súperifero. ¿Qué te dice? Ah, una sede, si te dejas que... ...hace que se... ...la risa te toca un poquito de... ¿Eso? 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 pero no es conflicto, güey y se mete pero todo lo que va a traer ahí te va a traer ahí te va ven la carga se pone esta y esta de nuevo el te se mueve a este lado pero ya la cargaron ya la cargaron ya la cargaron oye, bien bien mandada, cabrón lo que hicieron la cargaron no me gusta no, porque ya domina su posición que bien está cubriendo los halcones de ahí me voy al DF sí hay un trabajo de la sala han dejado coches robados y no pasa nada no 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 es no este es un juego de la libertad agarrando del burlo los 8 bloques del burlo que se va a matar el hurlo esta es una jugada que lo pegan que lo pegan esta que tiene un signo este castillo que se lleva a la vida esta es una jugada casi de su signo El rector de Puebla fue el rector del mejor Gerardo Un putero de equipo No mames, creo que llevamos media de la pintura No mames, para la delante que ahora es, la delante No quiero estar junto a los otros No, no te permiten Mientras no salgan, no No, castigo Castigo, oh Hay ser castigo Hay ser castigo ¿Y yo fuera yo? Lo aceptaron Otra vez Si te que le vi Este día que lo presentó Lo hizo así como que Y que los jugadores sean coachados También No mames, soy dame A reírme En la c... No mames Así pasea el Mario Así pasea el Mario Oye, en la despegna del Mario Es que la pita el gana Oye, lo poteamos Aquí vienen tres cacos Ahí va a ser dado un blanco En elira Oye, ya te fueron En la c... ... Dejate que empezar Malaga Una, otra. Es que fue el castigo, güey. Lo más grueso. Todo. Hasta el pedo. ¡Eh, tranquila! ¡Vente para acá! ¡No me llaman! 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 Otra cosa sería que vinieramos a los entrenamientos agravados. Exactamente. Esto no es de vendidas. No me quedan 40 días. ¡No me quedan 40 días! ¡Ahora qué es! ¡Ahora qué es! ¡Ahora qué es! Interferencia, güey. ¡No me llaman! La toma es así. Ayer en World of, nadie fue así, güey. Agarra mi cambio, no, Federico. La toma. ¡No me llaman! A ver. Gracias. ¡Ahora qué está! ¿Qué anda, Federico? ¡Solito! ¡Solito! ¡Se están atacando solo! ¡Cuidado! ¡Llévatela, Llorico! ¡Llorico! ¿Estás bien bien? ¡Llorico! ¡Solito! 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 La palabra contenga el nombre Los YouTube Los YouTube Los YouTube Los YouTube Los YouTube Los YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aún se me firman! ¡Gracias! 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 Un punto quieto se acabó todo el botón de... De aceres ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a subir a Luis Santos! ¡Vamos! ya viste el 31 ¿quién tacleó güey? el 32 ¿31? no, fíjate como el 3 se puso el destaque fíjate como se puso el destaque fíjate como se puso el destaque el sistema va a funcionar el bloco noble definitivamente el sistema ¡Evátala! Lo cierto es que no tenemos malos cuidados ¿Son los niños del año pasado? Es tu actitud La defensa es la misma ¡Otra vez estás adentro, Con! ¡Con! ¡Con! ¡Estás adentro otra vez! ¡Que van a marcar lo mismo! ¿Qué pasa? ¡Con! 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 La asistente si les dios no hay ninguna de las botas Algunas también están todas las botas Las demás no preocupan las botas Piénsalo El tanque, el tanque Digo el tanque, está dentro El tanque, el tanque Pero se me tiene ¿Vale? Yo... Cambio Ve como uno de los 4 pisadas te lo El amigo de los 4 pisadas te lo Y mi concepto La asistente en todo La asistente en todo La polera de ¡Docas a demanda! ¡Docas a demanda! ¡Docas a demanda! ¡Docas a demanda! Plata de estas dos amandas Priman tiempo con el negro ¡No vaya no! ¡No vaya no! Ahora Ahora... Se arrola, ya no puede. Ya se viene con Camina. Todos miembros ahora. ¡Corran! ¡Ayuda! Sí, sí. ¿Quién crees? ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Ahhh! 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 Lo podemos reclamar y que tenemos algo transcurrido. Sí, los hermanos nos preocupamos. ¡Ya! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Ahhh! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! A mi me gusta la virtud de los hermanos ¡No, no, no! Si ganamos estas frenas, hay que ganarles ustedes ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay que dejar el cero A esto Lo siento que va a estar bien aquí A ver, a ver A ver, a ver Cuando fuimos ahorita aquí Lo siento que aquí no hay A ver Mientras que unido No hay más que verlo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Pero se me hace que sí se conviene. Se me hace que sí se conviene.